Sabor tropical, sabor de América Amé, América, que está, que está que va a América Amé, América, que está, que está que va a América Para gustar el ambiente, el ritmo, para gustar de esta fiesta, que está, para gustar América Amé, América, que está, que está que va a América Amé, América, que está, que está que va a América ¡América! 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 ¡Qué está, qué está, qué va a pedir! ¡América! ¡América! ¡Qué está, qué está, qué va a pedir! ¡Para gustar el ambiente y el ritmo! ¡Para gustar de esta fiesta que está! ¡Para gustar! ¡América! ¡América! ¡Qué está, qué está, qué va a pedir! ¡América! ¡América! ¡Qué está, qué está, qué va a pedir! ¡América! ¡América! Calor, calor, calor del sol ¡Y yo quiero América! Calor, calor, America Sabor, picanor, América Sabor, picanor, América Sabor, picanor, picanor, América Sabor, picanor, América ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda Y no estás, si no estás Mi Holanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Han de ser tan ardientes Tus besos de mujer, la luz de tu mirada El fuego en tus labios llegaron a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda Y no estás, si no estás Mi Holanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda Y no estás, si no estás Mi Holanda ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Holanda Te busqué, te busqué Mi Holanda Y no estás, si no estás Mi Holanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Holanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara No sé qué puedo hacer Y ahora me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Estás Yolanda Estás Yolanda Yolanda Estás 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 Yolanda ¡Suscríbete al canal! 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 Con el Habana, se baila y se goza Con el Habana, se baila y se goza Fui una tremenda borrachera con el Habana Se baila y se goza Ay, pero dime cómo son las cosas Oye, cuando bebes un trago de Habana Esa negrita cómo baila Se baila y se goza Mire esa morena cómo goza Se baila y se goza Yo te lo aseguro, se te acaban los problemas Se te apagaste el sistema y no te puedes colar Se baila y se goza Porque está hecho pa' gozar Se baila y se goza Ya se va a gustar Se baila y se goza ¡Qué calor! ¡Vámonos pa' la playa, todo el mundo! A la playa Coge el flotador A la playa Y también la toalla A la playa Dile a tu mamá que no regresa en un mes A la playa Así que prepárate que vamos a vacilar Hey, tú que es lo que pasa Que si te es aburrido, sale fuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla Ponte conmigo a una fiesta en la playa Hey, hey, hey Vamos, anímate Sé que te gustan mucho las mujeres Pero ¿dónde están las que tú quieres? Camarón, camarón No me seas vacilón No persigas a la chica Que te come el tiburón A la playa A la playa ¡Qué calor! A la playa Y coge el bañador A la playa ¡Que vamos a una fiesta! Nena, ¿qué pasa? Yo te alove, mami Welcome to Miami Bienvenidos a Miami A la playa A la playa ¡Qué calor! A la playa Ya te lo dije ¡Core el flotador! A la playa ¡Qué rica esta fiesta, mami! Mallorca, Miami Ibiza, Cancú Baladero, Acapulco Menorca y Malibú Islas Margarita Copacabana Marbella, Marta, El Plata Y las Islas Canarias Lo de tu sombrero Y el bañador La fiesta es en la playa Donde es más caliente el sol A la playa ¡Uh! A la playa ¡Canduera! ¡Qué calor! A la playa Y coge el bocaón A la playa ¡Vamos a la fiesta, mami! ¡A la playa! ¡Canduera! ¡Uh! ¡Canduera! ¡Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble! I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass Yeah, I know it's clear, I ain't precise too But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do Cause I got that boom boom that all the boys chase In all the right junk, in all the right places I see the magazine, working by Photoshop We know the thing ain't real, come on and make it stop If you got beauty, beauty, just raise them up Cause every interview is perfect from the bottom to the top No, my mama, she told me to worry about your slides She says boys like a little, my booty to hold a lie No, my woman, I'm sick, that you're selling A little, my baby, she told me to hold a lie So if that's what you're into, then go ahead and move it on Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, I'm all about that bass, about that bass I'm bringing water back Don't let them tell them skin a bitch's head Now I'm just playing, don't you think you're afraid? But I need to tell you every interview is perfect from the bottom to the top And my mama, she told me to worry about your slides She says boys like a little, my booty to hold a lie No, I won't be no stick figure, silly combination So if that's what you're into, then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about the base, the base, no trouble I'm all about the base, the base